Vean, vean de pedorrillos, voy a preparar una pasta, vean, con carne molida de res, le voy a poner salsa ragú, y yo quiero que quede bien pinche quesosa como mis nachas, pero bien pinche quesosa. Entonces vean, les voy a enseñar paso por paso, vean, aquí tengo pinche salsa de, para pasta de 4 quesos, de 4 quesos, le voy a poner queso velveta, vean, les dije que va a quedar bien pinche quesosa, y le voy a poner queso rallado también de 4 quesos. Entonces en total serían, a ver, 4, más 4, más 1, va a ser una pinche salsa bien pinche quesosa de 9 quesos. Ok, manos a la obra. Lo primero que voy a hacer, eso es lo único que voy a ocupar, no voy a ocupar nada, ok. Entonces, primero voy a poner, ya traigo mis manos limpias para que no estén chingando. Yo primero pongo, con poquita agua, pongo a cocer la carne, bien poquita, y después la dejo que se dore tantito con su propia grasita. Entonces, ahí en la estufa ya tengo agua hirviendo. Entonces vean lo que voy a hacer right now. Ok, aquí voy a echar el primer paquete, y aquí va el segundo paquete, vean. OMG, que brusca soy. Y para despegarla, uso el amachucador de frijoles, vean. No le voy a echar nada. No le voy a echar sal, no le voy a echar ningún sazonador, nada de nada. Eh, vean nomás que chulada. Entonces, la voy a dejar que se cocine, y también la voy a dejar que se dore tantito en su propio aceite. Entonces, ahí la voy a dejar. OMG. Vean, pues ahí va quedando, vean. Ya soltó su grasita, vean. Si ustedes quieren, ¿verdad? Si ustedes quieren ponerle este, un sazonador o algo, es opcional. Pueden ponerle este, por ejemplo, vean. Este, si quieren, pueden ponerle, o pueden ponerle este. Entonces, no pasa nada si no le ponen. A mí me gusta hacerles lo menos, lo menos, lo menos de condimentos y eso. Entonces, no pasa nada. Voy a esperar nomás que se consuma un poquito. Y, mientras, lo que voy a hacer ahorita. Ok, entonces voy a poner a cocer mis pinches espaguetis, ¿ok? Ya el agua ya como que empezó a hervir. ¿Eh? Uy, sí. Y, aquí va la otra. Dos pinches cajillas pedorra. Oh, my. Wow. Ja, ja, ja. Nada más como se mira como mis greñas. Ja, 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 ja. Entonces, ¿eh? Vean. Ok, vean. Ahí los voy a dejar que se cosan. No me gusta que queden muy, 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 muy cosidos. No. Les voy a dar un tip. Para que el espagueti o su pasta o sus coditos o lo que sea, cuando los pongan a cocer, para que no se les peguen, es recomendable echarle poquito aceite de oliva. Ok, eso es opcional. También si no tienes aceite de oliva le puedes poner a poquito aceite, es para que no se peguen los espaguetis o la pasta. Así nomás con eso. Y menean. Que luego se pegan uno con otro y quedan como chiclosos, así como que no se pegan ni de bolón ping-pong. Ahí los voy a dejar que se cosan. Mientras por acá, vean. Está la carnita. Ya no tarda en cocinarse. Súper, 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 duper, mega duper. Bien. Ok, eso ya está cocida mi pasta, vean, mi espagueti. Entonces lo voy a escurrir. OMG. Vean nomás que chulada. Por eso les digo que tienen que ponerle poquito aceite de oliva o aceitito para que no se les peguen. Lo voy a escurrir right now. Vean, y mi carnita ya quedó. No la quiero muy dorada, la quiero nada más. Sancochadita, vean nomás. Ya no tiene nada de grasa, eh. Vean nomás. OMG. Ok, entonces lo que sigue es esto. Ok, eso ya escurrí la pasta, entonces le voy a echar la carne. Vean. OMG. Ahora le voy a echar, vean, el pinche bote, eh, de salsa ragú. Ustedes le pueden echar el sabor que ustedes quieran. Esta es la tradicional. Acuérdense que si ustedes quieren hacer pasta y se les hace mucha, pueden cortar los ingredientes a la mitad. Nada más pueden hacer una cajita de pasta. Yo estoy haciendo dos, por eso voy a echarle bastante salsita. También le voy a echar la latita de cuatro quesos. Oh, y se le fue un papelito aquí. OMG. Ahí está. También le voy a echar queso belbeta, vean. OMG. Ya lo tengo cortadito en pedacitos para que se derrita más pinche fácil. OMG. Y también le voy a echar queso, eh, rallado. Y les dije que esta pinche pasta va a quedar bien pinche quesosa como mis nachas. Winshy. Ok, ahí va. Nomás poquito. Vean. Eh. Nomás poquito. Ay, chingue su madre. Quede bien quesoso. Ahora voy a incorporar. Ya regreso. Pues vean, así es como quedó el resultado final. Vean nomás. Miren nomás. OMG. Bien pinche quesosa. Eh. Como mis pinches nachas. Pues ya saben. Si se les antojó. Ya saben cómo hacerla, vean. Tiene carnita. Si no quiere ponerle carnita molida, no tienen que ponerle, pero se las recomiendo. Sale muy buena. Vean nomás. Vean. Vean nomás. A ver. Iren nomás. Iren nomás. Iren. Oh my. Wow. Ja, 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 ja. Bien quesosa como mis pinches nachillas. Like for reals for. Vean. Se mira bien pinche bussin. Uh. Uh. Uh.